1. Apasionada y valerosa. Te caracterizas por ser una persona resuelta y valiente, que considera que la honestidad es uno de los valores más importantes que debe tener cualquier persona. Tienes un radar interno que te permite identificar mentiras, y te cuesta mucho recuperar la confianza en alguien que te ha engañado. También te distingues por tener muy claro aquello que deseas en la vida y trabaja con decisión férrea hasta obtenerlo. 2. Tu gran orientación al logro podría generarte situaciones de estrés, que se manifiesta en dolor de espalda e irritabilidad, y por esta razón, tu principal reto es reconocer la importancia de las pausas de descanso en tu vida. Tomarte algunos minutos entre tus jornadas para observar el cielo o caminar un poco le hará mucho bien a tu salud, a tu estado de ánimo y a la calidad de tu trabajo. 2. Fraternal y cautelosa. Te caracterizas por ser una persona inteligente, caritativa y fraternal y protectora. ¿Quieres construir paz y tranquilidad para ti y para las personas que más quieres y por esta razón todo el tiempo estás construyendo bases de seguridad y alejándote de las situaciones que puedan alterar tu serenidad? 3. Puedes llegar a ser muy reservado y apegado a comportamientos rutinarios, pues anhelas las cosas seguras y estructuradas, y es justamente ahí donde está tu gran reto. Aprende a confiar, pues si bien, el presente puede ser bueno, es importante que no tengas miedo al cambio y que sigas tus instintos, ya que ellos no te fallan y te pueden llevar a un mundo de nuevas y maravillosas oportunidades, sorpresas y experiencias que enriquecerán tu vida y la harán más plena y feliz. 3. Protectora y bondadosa. Te caracterizas por ser una persona tranquila, sensible y en algunos casos, muy emocional. Es posible que te consideres especial, e incluso distinta al resto del mundo, y que en algunos momentos hayas experimentado la sensación de que nadie puede entenderte, ni quererte lo suficiente, todo esto debido a tus altos niveles de sensibilidad. Tu principal reto es reconocerte, entenderte y valorarte. Un poco más de confianza en ti y en tus talentos maravillosos, algunos incluso sin descubrir, mejorará tu autoestima, reducirá tus altibajos emocionales, brindándote más seguridad y tranquilidad, y te impulsará con paso firme hacia la consecución de tus propósitos y sueños. 4. Creativa y alegre. Te caracterizas por ser una persona entusiasta, activa, naturalmente alegre y muy creativa. 5. Tienes la tendencia natural a ver el lado positivo de las cosas, y asistes a la vida con gran curiosidad y ganas de vivir nuevas experiencias, por esta razón, la mayor parte del tiempo estás involucrándote en proyectos, planes, trabajos y distintas actividades, que paradójicamente sueles abandonar con la misma rapidez con la que te hiciste parte, pues uno de tus principales problemas es la falta de constancia. Tu principal reto es calmar tu mente inquieta, abordar una idea a la vez y ser consciente que la constancia es la virtud que conduce a los grandes logros. 5. Sensible y confiable. Te caracterizas por ser una persona que permanece en una constante búsqueda de seguridad, que cuentas con una desarrollada alarma interna que te permite reconocer y alejarte del peligro y que tiene una clara orientación al futuro, por lo cual es habitual que gran parte de tu tiempo lo pases construyendo seguridad para los días por venir. Es justamente ahí donde radica tu gran misión, vincularte completamente con el presente. Es aquí y ahora donde la vida realmente transcurre, tu futuro no es más que el resultado de lo que hagas en tu presente. Permítete conectarte más con cada instante de tu vida, avanza al ritmo los latidos de tu corazón y descubrirás cómo tu vida crece en calidad e intensidad. 6. Emprendedora y dedicada. Eres una persona que reconoce que es la principal patrocinadora de sus sueños y artífice de sus grandes logros, y por esta razón eres disciplinada, dedicada y sabes establecer las prioridades de aquello que realmente es importante para tu vida. 7. Trabajas con amor y dedicación, y por esta razón puedes tener la confianza que todo lo que haces será recompensado, y que en tu vida vas por un camino de escaleras, en donde cada día avanzas un peldaño. 8. Tu principal reto es seguir avanzado confiado, disfrutando de cada paso que das en la vida, y siendo consciente que todo lo que haces y todo lo que das, libera una energía al mundo, que siempre cosechamos aquello que sembramos y que tal como son tus actos, es tu destino. 9. Trabajas con amor y dedicación, y por esta razón puedes tener la confianza que todo lo que haces y todo lo que haces y todo lo que haces.